9 de febrero de 1913, jóvenes cadetes del colegio militar escoltaron al presidente Madero al Palacio Nacional para restablecer la legalidad. Hoy, como siempre, reafirmamos el juramento de lealtad a las instituciones legalmente constituidas. Vocación de servicio a México. 9 de febrero, Marcha de la Lealtad. México Actúa. Secretaría de la Defensa Nacional. ¡Gracias!